En el marco de la cumbre de la mujer empresaria se llevó a cabo el encuentro nacional de la mesa departamental para erradicar la violencia contra la mujer, en donde la fundación PLAN entregó cifras que requieren mayor atención de los órganos que protegen los derechos de la mujer. Diariamente en Colombia tres mujeres son asesinadas, 15 niñas son víctimas de maltrato infantil, siete mujeres y 33 niñas de adolescentes son violentadas sexualmente y 114 mujeres son golpeadas por su pareja. Estas son las cifras que reveló la ponencia de la fundación PLAN en la cumbre de mujer empresaria en Cali. Hay todo un proceso institucional que se está dando, pero eso es una parte de la solución. Y la otra, la que estamos trabajando en asocio con Casa Ensamble en esta campaña, ni con el petalón a rosa, es pensar que es un cambio de sociedad, cambiar la forma como percibimos las relaciones entre los hombres y las mujeres. El objetivo de la intervención es hacer un llamado a los gobernantes para que fortalezcan las políticas de protección de la mujer. Por esta razón la fundación PLAN y Casa Ensamble desarrollan la campaña Ni con el pétalo de una rosa. Cada muñeca refleja lo que le pasa a cada persona y se vuelve terapéutico, porque es muy fácil hablar a través de una muñeca y decir a esta muñeca la violaron, que decir a mí me violaron. Mil líderes empresarias de Colombia y de ocho países concluyeron que decirle no a la violencia contra la mujer es el paso para mejorar el desarrollo económico no solo del género femenino, sino del país.